El Hotel El Taxqueñito se encuentra a 15 minutos a pie del centro de Taxco, localidad famosa por sus mercados de plata, y a 450 metros de la Catedral de Santa Prisca. Las habitaciones del Hotel El Taxqueñito cuentan con televisión por cable y baño privado. Todas presentan una decoración funcional, con muebles rústicos. El hotel ofrece terraza, consigna de equipaje y conexión wifi gratuita en las zonas comunes y en algunas habitaciones. El Taxqueñito ofrece rutas gratuitas por la ciudad y aparcamiento privado. El Taxqueñito se encuentra a 40 minutos en coche de las grutas de Cacahuamipa, a 8 minutos en coche del centro de Taxco y a 20 minutos en coche de las cataratas de Cacalotenango. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.